Desde pequeños nuestros padres nos enseñaron que la comunión con Dios era esa llave que abriría muchas puertas. Fuimos marcados mucho con la palabra de Proverbios capítulo 3, verso 3 que dice Nunca se aparten de ti la misericordia y verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en tu corazón. La palabra de Dios dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Él habita en corazones. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, que podamos ser nosotros la habitación de la presencia del Señor. Que podamos verle cara a cara todos los días de nuestra vida y así poder estar cerca de Él. Oh, 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 oh.